Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el dibujo de un niño de una manera muy rápida, muy fácil. Vamos a hacer la cabecita, empezamos haciendo un círculo, algo así, de esta forma, vamos a hacer la naricita, una curvita por acá, los ojos parecidos pero más grandes, algo así, y una boca muy grande por aquí abajo, entonces aquí arribita vamos a hacer las orejas, hacemos una curva de esta forma, por aquí hacemos lo mismo y por aquí arribita vamos a hacer el cabello, entonces hacemos un naricito por acá, un mechoncito por este lado, otro por acá y bajamos hasta acá, entonces para la parte de arriba hacemos aquí un mechoncito, otro más y este lo bajamos hasta la orejita y por aquí vamos a hacer una curvita que también llega hasta la oreja, por aquí hacemos una curva de esta forma, como para las lineecitas que van por dentro de la orejita y ahora vamos a hacer el cuerpo del niño, fácil, hacemos como una especie de uva aquí abajito, por acá vamos a bajar una línea, otra por este lado, unimos de esta forma, vamos a hacerle una pantaloneta, entonces hacemos una lineecita de esta forma, hacemos la otra, algo así, y para los pies y las manos vamos a hacer, voy a usar un marcador, es un poco más desgastado, la línea está más ancha, entonces hago una lineecita de esta forma, acá, hago un pie, voy a hacer el otro, por acá, también, lo hago más grueso, lo mismo con los brazos, entonces hago una lineecita, por acá, también más gruesa, y por aquí hago el otro brazo, de esta forma, entonces ya tengo los brazos y los pies, simplemente voy a hacer un circulito por acá, de esta forma, como una gota, por acá también, y para la manito, entonces, hago un circulito por acá, y otro más grande, y lo mismo por este lado, un circulito por acá, y otro más grande, de esta forma entonces, ya hemos terminado el dibujo de nuestro niño. ¡Gracias!